Música No nos cuesta mucho llegar hasta un lugar de casa, ¿verdad? Que queda bien retirado por el transporte que están dando, ¿verdad? Me parece bastante excelente y primeramente Dios, pues que sí que las sepa ordenar, ¿verdad? Porque sí nos parece ahorita como está. Los abuelitos nos están ayudando bastante con respecto al transporte. O sea, ojalá que con el pasaje después también nos sigan ayudando, ¿verdad? Porque se habían ido muy arriba con el pasaje. ¿Verdad? Porque normalmente es que lo que fallaron estos señores fue cuando estaba hasta la pandemia, ellos pagábamos 35 a Villachel. Cuando a la pandemia ya les subieron hasta 50 centavos y fue de un solo. Y cuando uno decía algo, el motorista le decía a uno que mejor se bajaron que lo iban a bajar, ¿verdad? Porque a mí una vez el motorista me lo trajo. Me trató y me dijo que me bajara o que si no él me iba a bajar. Estoy muy agradecido con él y con todo su gabinete porque, como le digo, no nos ha dejado solos y está siempre con nosotros, el pueblo salvadoreño. Así que muchas gracias, presidente, y esperamos que siga así. Yo creo que es lo mejor que pudo haber hecho el señor gobierno, es regular todo el transporte. Este transporte, si ustedes lo pudieron ver, las unidades estaban en malas condiciones, y nosotros viajábamos aquí por la misma necesidad. Si nosotros no hubiéramos tenido necesidad de este transporte, no lo hubiéramos hecho, porque aquí el único que nos protegió solo fue nuestro Dios. Él fue el único, porque si no los accidentes se hubieran dado a cada minuto. Así es que le doy gracias al señor presidente Nayib Bukele. Esperaría en la persona en mi expectativa que este sea el inicio de un nuevo sistema de transporte que se implemente en nuestro país, ¿verdad? Antes de la pandemia de aquí de Zaragoza a Santa Tecla cobraron 40 centavos en esta ruta, en la 152, y el camino también. Pero ya con la pandemia, ellos le aumentaron al pasaje directo como que iba hasta San Salvador 1, 60 centavos, aunque fuera al paso. Aparte de eso, pues, yo tuve ciertos inconvenientes con motoristas porque maltratan al usuario y las usuarias, no quieren dar el vuelto, quedarse con el vuelto de un dólar. Muchos de ellos, pues, no tienen ni licencia. Y sí, hay que trabajar en eso, como le decía a un principio, mi expectativa es que esto sea el inicio de un nuevo, la implementación de un nuevo sistema de transporte público de pasajeros, ¿verdad? y que se prepare a los motoristas, ¿verdad?, en la atención al usuario. Gracias por ver el video.